y que va a reactivar tus propios antioxidantes. Tres enzimas que se llaman flotación peroxidasa, superóxidos, mutase, catalasa. Estas tres enzimas son tres enzimas que tú tienes de fábrica. Desde el momento que tú naciste, estás teniendo un crecimiento y esas células son las que te dan la vida, se conocen como las enzimas de la vida. O sea, estas enzimas son las enzimas antioxidantes naturales. ¿Qué es mejor para ti? ¿Tomar un antioxidante o reactivar tu antioxidante de fábrica? Esto no lo hace absolutamente nadie del resto de las empresas, laboratorios y demás. Es una chulada de motocéutico. ¿Qué va a hacer en tu cuerpo? Reactiva el ciclo de crece dentro de la mitocondria. Tenemos médicos, aquí pacientes, personales de la salud presentes, levantes humanos. Ok. Y estudiantes de medicina también por acá, ¿verdad? Perfecto. Te acabo de dar, nada más con esa palabra, dos semestres de la carrera de medicina, de mediciología y de bioquímica. De hecho, y los doctores no me van a dejar mentir, el ciclo de crece fue el cojo de todos en la carrera, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Ese ciclo de crece es el metabolismo completo. Es la maquinita andando. Es el metabolismo de la mitocondria. Es lo que nos va a permitir tener vida. ¿Qué va a hacer ese ciclo de crece? Va a transformar la glucosa en agua y energía. Por lo tanto, es lo que te va a mantener mejor hidratado y te va a tener con las fuerzas para hacer todas las actividades durante el día. Te va a ayudar a la desintoxicación celular. Y aparte, reduce a lo que se llama peroxidación lipídica. Es el proceso por el cual los radicales libres van a empezar a dañar las células. Esto es una maravilla porque, entre otros efectos, te va a ayudar, te va a ayudar, es directamente, es neuroprotector y neuroregenerador. Te va a ayudar específicamente a regenerar la función de las neuronas, a volver a conformar nuevas neuronas. Por lo tanto, en personas con Parkinson, en demencias, en trastornos neurodegenerativos, en problemas como el autismo, está actuando de una forma impresionante. De hecho, podemos decir que estamos ante el despertar del autismo. Y esto es una bendición. Es profiláptico en el tratamiento del cáncer, sobre todo es quimio protector y radioprotector. Por lo tanto, aquellas personas que están sujetas a quimioterapia, radioterapia, cuando toman velaje están teniendo efectos muy importantes de que inclusive no se les cae el cabello. Ustedes saben que una quimioterapia es peor que si te atropellaron un tren. Es devastadora. Los efectos evitan esos efectos secundarios. Es un antibiótico selectivo. Va a evitar diferentes tipos de infecciones. Infecciones de garganta, del estafinococo dorado, varias infecciones, varias bacterias específicas. Ataca específicamente este mutraceo. Es antiviral. Y ha probado contra virus verdes, contra varicela, contra todo. Así que si tú tienes un niño que está empezando por un cuadro de varicela, dale del ACH. Sí, sí, ya lo tiene. Aunque ya tenga el cuadro de varicela, lo que va a suceder es que en vez de durarle dos semanas la enfermedad, le va a durar unos cuantos días. Va a reducirse el tiempo de eso. ¿Lo pueden tomar los niños? Lo pueden tomar los niños sin ninguna contraindicación. Lo pueden tomar mujeres embarazadas y mujeres en lactancia. No hay contraindicación y no hay efectos secundarios, ni efectos adversos, ni que se cruce con ningún medicamento. Tú puedes seguir tomando tu tratamiento, tu medicamento, y puedes tomar velácinco de acto compromiso. Lo pueden tomar los niños si la única recomendación es a título personal. No se lo des después de las seis de la tarde a los niños, porque como provoca energía, no duerme el niño, no duerme la mamada. Mándaselo como lunch en la escuela. Aquí vas a ver cómo cambia absolutamente todo. Esto regula el sistema inmune y aparte es benéfico en todo tipo de alergias. Por lo tanto, hay que darlo. Y aquí lo que yo les quiero mostrar para aquellos que dicen, ¿cómo le va a ayudar, por ejemplo, en la microcirculación? Reduce algo que se llama estado protrombótico. Observen de este lado, al inicio del estudio, una arteria totalmente tapada. Este es un estudio con los microscáneres y un servidor público. La arteria totalmente tapada, ocluida, llena de coágulos. Y a los tres meses de uso, observen cómo la arteria está totalmente libre de esos coágulos. El reto que la mayoría de los productos de salud enfrentan es que o son defectuosos o es difícil sentir una diferencia después de tomarlos. Los productos de Sankey son muy distintos porque comienzan a trabajar a los 30 minutos y con el apoyo de tecnología poderosa podemos comprobarlo. La sangre es literalmente la fuerza de vida que fluye a través de ti. Y con nuestros poderosos microscáneres, podemos ver los diminutos capilares en la piel que no son posibles de ver con los ojos. Simplemente al poner tu dedo bajo el microscáner, los técnicos de Sankey son capaces de demostrar la microcirculación. Como dicen nuestros doctores, los capilares no mienten. Con esta tecnología avanzada, podemos ver cómo fluye tu sangre al nivel de la microcirculación. La correcta circulación de la sangre es vital para nuestra salud. La sangre sustenta la vida, entrega oxígeno y nutrientes esenciales a los millones de células y tejidos en todo el cuerpo. Una circulación pobre de la sangre disminuirá la calidad de vida e incluso puede provocar la muerte. En este video podemos ver un escaneo real hecho por un doctor de Sankey en una persona que tiene una pobre circulación sanguínea. Aún con un poderoso microscáner, es difícil ver la circulación de la sangre a través de los capilares de esta persona. Sin embargo, a sólo 30 minutos de tomar Belash, esta misma persona mostró diferencias medibles en su circulación sanguínea. Es un resultado similar para la mayoría de las personas que toman nuestros productos. El siguiente segmento del video muestra el escaneo de una persona saludable que ha estado tomando Belash cada día durante el último año. La circulación de la sangre es fácil de ver, y los capilares están saludables, con una estructura visible y con excelente microcirculación. Mejora la microcirculación. Tal vez así, que si ustedes se hacen un estudio como este, ahorita aquí afuera estuvieron haciendo muchos de ustedes esta prueba de microscaner, muchos de ustedes a lo mejor ni observaron sus capilares, eran muy pequeños, y otros veían capilares tan pequeñitos como estos. A los tres meses de uso, observa cómo se cambia la circulación. ¿Saben lo que implica esto para una persona con diabetes? Reducir complicaciones como pie diabético, como insuficiencia renal, como retinopatía diabética, y por lo tanto, ¿saben lo que implica que no le tengan que amputar una pierna a una persona? Le cambian la vida. Le estás cambiando la vida a muchísimas gentes. Por eso es que es importante recomendárselo a todo aquel que respire. A todo aquel que respire. El reto que la mayoría de los productos de salud enfrentan es que o son defectuosos o es difícil sentir una diferencia después de tomarlos. Los productos de Sankey son muy distintos porque comienzan a trabajar a los 30 minutos y con el apoyo de tecnología poderosa podemos comprobarlo. La sangre es literalmente la fuerza de vida que fluye a través de ti. Y con nuestros poderosos microscanners podemos ver los diminutos capilares en la piel que no son posibles de ver con los ojos. Simplemente al poner tu dedo bajo el microscanner, los técnicos de Sankey son capaces de demostrar la microcirculación. Como dicen nuestros doctores, los capilares no mienten. Con esta tecnología avanzada podemos ver cómo fluye tu sangre al nivel de la microcirculación. La correcta circulación de la sangre es vital para nuestra salud. La sangre sustenta la vida, entrega oxígeno y nutrientes esenciales a los millones de células y tejidos en todo el cuerpo. Una circulación pobre de la sangre disminuirá la calidad de vida e incluso puede provocar la muerte. En este video podemos ver un escaneo real hecho por un doctor de Sankey en una persona que tiene una pobre circulación sanguínea. Aún con un poderoso microscanner, es difícil ver la circulación de la sangre a través de los capilares de esta persona. Sin embargo, a sólo 30 minutos de tomar Belash, esta misma persona mostró diferencias medibles en su circulación sanguínea. Es un resultado similar para la mayoría de las personas que toman nuestros productos. El siguiente segmento del video muestra el escaneo de una persona saludable que ha estado tomando Belash cada día durante el último año. La circulación de la sangre es fácil de ver y los capilares están saludables, con una estructura visible y con excelente microcirculación. Te damos las gracias por tu tiempo y esperamos que veas cómo Sankey puede beneficiar tu salud y darte éxito duradero. ¡Bienvenido a Sankey!